de este tema, según el organismo de investigación judicial, por cada 50 homicidios que se cometen en el país, en uno o dos casos hay una mujer participando como gatillera o como sicaria. Este año la policía judicial detectó el aumento de participación activa y pasiva de mujeres en el crimen organizado. Por cada 50 homicidios, en uno o dos casos hay una mujer participando como gatillera. Esta es una cifra que el organismo de investigación judicial detectó durante el 2023, el aumento de la participación activa y pasiva de mujeres en el crimen organizado y en el caso de aquellas que son facilitadoras de homicidios, la cifra es mayor. Respecto a la posibilidad de que haya mujeres funcionando o colaborando en términos de homicidios por ajuste de cuentos o sicariatos, la media que hemos podido experimentar de las sanarles que hemos hecho es que el 2,5% son mujeres, entonces voy a estar hablando que cada 50 homicidios por sicariato hay una mujer involucrada, entonces es una cifra que en realidad no es tan grande, pero es una cifra que ya estamos teniendo, que anteriormente no se veía. Según la policía judicial, este año también aumentaron las muertes violentas de mujeres, se contabilizan al menos 68 casos, mientras que en 2022 fueron 43, pero los especialistas señalan que el fenómeno debe analizarse según el protagonismo de cada una. ¿Qué podría estar sucediendo? Bueno, digamos que las variables son enormes, ¿verdad? Las posibilidades, puede ser por un ánimo de lucro, puede ser por, bueno, porque ya existe una relación anterior, una relación estable con alguien de la estructura criminal y bueno, pues no hay otra posibilidad, ¿verdad? Para la mujer, por ejemplo, pero hay que tener mucho cuidado si es protagonismo o es que está siendo utilizada la mujer para determinadas actividades. También se debe tomar en cuenta la posibilidad de decisión de las mujeres, pues podrían estar motivadas por amenazas o miedo, lo que las convertiría en víctimas. En la parte de víctimas hay mujeres que son pareja o son de alguna forma familiar, de algún delincuente que tiene algún tipo de relevancia y entonces el ataque va dirigido hacia ellas para también generar este tipo de venganza o de represalia por el mismo tema de la criminalidad que existe en la actualidad. Y es que cuando una mujer es reclutada por un grupo criminal, el rol o las funciones que ejerce pueden ser iguales a las de un hombre que ya integra la organización. La única diferencia está en la habilidad demostrada, ya sea desde administrar recursos, administrar la organización como tal, que en eso las mujeres son especialmente descoyantes y eso hay claros ejemplos, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, pero en lo que es operación estrictamente tampoco hay una diferencia muy marcada. Vamos a encontrar y hemos visto mujeres ejecutando homicidios, estableciendo o formando parte de la estructura armada de una organización. De acuerdo con el OIJ, el aumento de la participación de mujeres en el crimen organizado se debe a la misma descomposición social, un caldo de cultivo para que cualquiera busque sustento ingresando a las filas de bandas criminales. Esto obedece fundamentalmente a que las mujeres, como cualquier otro individuo, van siendo cooptadas por este crimen organizado que requiere de más personas para ir haciendo sus fechorías. Es así como en Costa Rica las mujeres actualmente son reclutadas igualmente que lo fueron los varones en un principio y ahora participan más de una manera frecuente y cotidiana. En la policía judicial recalcan que el crimen organizado siempre necesitará personas para operar y tener dominio de ciertos territorios y en estos casos los jóvenes y las mujeres son los más vulnerables. Le informó Mónica Matarrita, Noticias Telediario.